Siento que no es trivial lo que está pasando aquí, no es trivial este escenario, no son temas. Mire, el señor Wilhelm Reich, bueno, ese señor se enfrentó a los nazis desde el discurso de la sexualidad. Esos fueron los que cuestionaron unos discursos fascistas, unos discursos totalitarios, se cuestionaron también desde estos temas. Por eso el arte, el arte ocupa un lugar tan importante porque transforma, porque son estos temas los que realmente es donde salen las creencias de lo que verdaderamente somos. Porque al hablar de democracia y de derechos, pues sí, todo funciona. Pero métete allá en los tabús, ahí sí sale todo, ahí sale toda la violencia cultural, todos los moralismos y todas las visiones tan ausentes que le caen. Por eso yo creo y yo saludo mucho, mucho de este espacio. ¿Cierto? Que me haya tocado a mí y hicieron preguntas, no sé si las contesté, no las contesté, triviales o no. No, me parecen triviales. ¿Qué es trivial? Yo creo que finalmente hoy estamos todos convocados aquí para trabajar el tema del erotismo, la sexualidad y la paz a través del relato de Vera, que nos permitió entrar en su intimidad, ¿cierto? Pero también nos permiten empezar a reconocer como las oportunidades que se empiezan a construir a través de la revolución, que no es tan solo una revolución política en el sentido estricto del Estado, sino que es una revolución social y que nos permite en este momento a las mujeres, a los hombres, por igual, tener otras realidades, ¿sí? Que es básicamente eso. Cuando el libro termina, porque trabajamos la intención del espacio y es trabajar a través del libro y por eso nos enfocamos tanto como a hablar del libro para que quede como más específicamente y claro. Hay una frase que me pareció hermosísima, donde se habla de que tú no conoces el mapa, pero que piensas que el único camino es el amor. Y yo pienso que este tipo de espadios nos permite reconocernos como parte de un todo y construir a través del amor y el respeto. El amor por mí, el amor por los otros y el amor por la patria, que es finalmente lo que nos va a permitir a nosotros construir una sociedad más bella en el sentido del ideal que queremos construir como personas y como ciudadanos. Gracias.